Vienen un montón de retos. Como te decía, primero sostener los logros. Eso es lo más difícil de todo, sostener los logros económicos. Hay que volver a crecer una economía con dos dígitos. Y eso no es fácil. Incluso hasta un opositor del gobierno reconocía ahora los logros en la materia económica en una entrevista matutina y decía que por lo menos deberíamos crecer un 6%. Así piensan los mediocres. Nosotros debemos de crecer más. Debemos de recuperar el tiempo perdido, los 30 años perdidos. En materia de seguridad, el logro no ha sido tener un mes seguro. El logro va a ser cuando digamos tenemos un 2022 seguro, tenemos un 2023, una adecuada segura. Y que la gente, que los salvadoreños se sientan que viven en un país por fin seguro y que eso atraiga inversión. Eso es lo que tenemos de buscar. Tenemos que ser justos también con la población y darles la tan ansiada reforma de pensiones. Y ese es un tema que aunque se oiga bonito, la reforma de pensiones solo beneficia a un 30% de la población. Hay otros 70 que no han tenido acceso a un sistema de pensiones. Nunca en la vida. Y debemos de trabajar también para solventar esa informalidad que han dejado existir. Tenemos que recuperar todos los centros históricos de todas las ciudades. apoyar a las alcaldías con legislatura, con legislación, perdón, que les facilite esos proyectos. Los retos son incontables, que venimos de un país quebrado, robado, saqueado, olvidado y que en el mejor de los casos las cosas que las quisieron hacer las hicieron con mediocridad. ¡Gracias!